Ya nos dirigimos a una de las playas más bonitas de El Salvador, Playa Los Almendros, vamos a aprovechar y enseñarles un poquito para poder llegar el bus desde San Salvador hasta Playa Los Almendros, así que vamos a seguir en su aventura, vámonos, ya. Llegamos a la terminal de Occidente para buscar el bus que nos llevaría hacia Sonsonate, para luego abordar el otro bus que nos llevaría a Playa Los Almendros. ¿De Sonsonate dónde está? De otro lado papi, 205. 205, gracias. Yo siempre digo, preguntando se llega a Roma y esta vez no fue la excepción de preguntar por la ruta de buses, ya que no recordaba cuál era. Abordamos la 205 con rumbo hacia el occidente, en esta ocasión viajamos en ruta especial, que va directo y el costo es de 1.50 hasta la terminal nueva de Sonsonate. El viaje dura dos horas aproximadamente, eso si no es interrumpido por accidentes, que lastimosamente la imprudencia al conducir pone en riesgo la vida de los usuarios. Desde ya le digo, prepárense para esta aventura que más adelante dará un giro inesperado. Llegamos a la terminal nueva de Sonsonate para abordar según los planes la ruta 257, que nos llevaría hacia Playa Los Cóbanos, para luego seguir hacia Playa Los Almendros a pie durante una hora y media, eso según lo planeado. Pero en la vida nada está escrito en piedra, así que decidimos irnos por la vía un tanto más rápida, pero no cómoda hablando de costos. Vean, nos vamos transportando en un pícat hacia la playa Los Almendros, espero que les guste y esté bonita. Así que, vamos a intentar. Quizás cambiamos un poco los planes para llegar en bus hasta la playa, pero teníamos que ir a hacer una sesión de fotos y el tiempo ya nos ajustaba para llegar puntual, lo que sí se disfrutó fue la locura que en el camino van saliendo. Llegamos al desvío hacia Playa Los Cóbanos y más adelante, en un par de kilómetros, nos encontraremos la calle hacia Playa Los Almendros, que actualmente está en un estado 7 de 10. Si desean ir en carro, sedán, es posible, aunque en épocas de lluvia no los recomiendo. A unas 3 cuadras después de entrar a la calle de tierra encontrarán este cruce a la izquierda y en este rótulo pueden esperar el microbus que llega hasta Playa Los Almendros y a Playa Las Flores. Pasa cada hora, así que tomen nota de este dato mochilero. Desde el desvío hasta la playa son 20 minutos aproximadamente en carro. Si desean hacer la caminata a pie, son hora y media que van pasando por diferentes terrenos, conociendo un poco más la vida de los lugareños y también por qué no aprovechar de una vez hacer un poco de ejercicio con la caminata. Pero hoy tuvimos suerte y nos libramos de esa gran remada. De lo que sí no tuvimos suerte es en poder entrar a la playa y muy pronto verán los problemas que tuvimos para poder ingresar en ella. ¿A usted le cancelamos Bea? No, pero yo lo voy a revisar. Ah, va, perfecto, no hay problema. Aquí ponemos... Ok, vamos a poner aquí. Dice que en este lugar no se permite el ingreso de alcohol. Sí, ok. Ni desechables. Pero de ahí lo que son drones, cámaras fotográficas profesionales, pues eso no se puede porque para hacer algún reportaje, todo eso no se permite. Solo se permite hacerlo con el teléfono. Ok, perfecto. Bueno, tengo que contarles lo que ha pasado en estos momentos. Acabamos de venir pues a playa Los Almendros y lastimosamente no nos dejaron entrar por el hecho pues de andar cámaras profesionales. nos dijeron que teníamos que pedir permiso. La verdad que fue error mío no poder investigar antes el hecho de traer cámara profesional y yo realmente venía a hacer un video para el canal de este lugar que de verdad me pareció bastante bonito, interesante podérselos traer. Pero lastimosamente con este tipo de condiciones me parece bastante restringir ciertas formas. Me voy decepcionado, triste y desilusionado de no poder pues haberles enseñado esta playa tan bonita. De verdad que es una de las playas muy bonitas del país. Pero bueno, así son los protocolos. Ahorita vamos a ir a otra playa que también me parece bien bonita y que hace algunos meses fuimos a limpiar y ahora vamos a ir a ver cómo está esa playa que es la playa El Flor por el sector de La Roca. Y bueno gente, si no nos dejaron conocer esta vamos a ir a conocer y les voy a traer otra. Debo aclarar algunos puntos. Uno, está bien que prohíban el uso de drones porque algunos son molestos para las aves que están descansando y se entiende por esa parte. Dos, el no ingresar plástico está perfecto que lo implementen. Pero el uso de cámaras no le veo mayor problema aunque sé que se trata de una área protegida pero al final es un lugar público por la módica cantidad de 3 dólares para nacionales y 6 dólares para extranjeros. Otra cosa que deben de saber que tristemente no dejan acampar y bueno, espero el día que conozcan este lugar no se encuentren al señor que nos atendió. De verdad que se miraba de mal genio. Razón por la que no traté de hacer preguntas y entendí que definitivamente no entraríamos. Bueno, este es otro de los paraísos aquí en El Salvador. Bienvenidos a Playa El Flor y hoy acamparemos aquí encima de un pequeño peñón donde rompen las olas y con un paisaje del atardecer y el amanecer que se los iré mostrando en el transcurso del video. Y bueno, la verdad es que este lugar es muy bonito. Ya vamos a armar la tienda de campaña porque hoy nos quedamos a acampar en este lugar, gente. Esperando pues ver el amanecer, el día de mañana, el día de aquel lado. Vivir estos momentos son únicos. Desde el momento que armas la mochila de camping y planeas todo lo que pasará. Pero al final, a veces las cosas salen mejor cuando se modifican un poco los planes. Y aún más con la compañía de mi hermano que creo que era su primer camping. Así que fue un tanto complicado con los mosquitos. Pero medio bote de repelente ayudó. Cajes de camping. Lo que sí me puso en qué pensar era que nos encontramos un par de amigos entre nuestras cosas. Pero bueno, somos los invitados o mejor dicho, los intrusos de este lugar. Hicimos una fogata hasta el amanecer y cantamos para orientar a los caminantes nocturnos hasta que la luz del sol nos volviera a proteger. Creo que he visto muchas películas últimamente. En verdad era para alejar a los mosquitos que son uno de los perros en los camping. De eso no hay duda. Esta vez dormí afuera de la tienda. Era muy pequeña para ambos. Pero fue muy cómodo sentir la cobija de la noche y el calor del fuego junto al temor que no me picara un alacrán. La verdad no dormí tan bien que se diga. Pero quizá solo fue por estar pendiente de los alacranes que no se me subieran. El amanecer fue bastante despejado y el verlo radiante sobre el horizonte me hace pensar en lo diminuto que somos y a la vez lo afortunado de poder compartir estas experiencias con alguien muy querido. Preparamos las cosas para partir hacia San Salvador, pero antes teníamos que caminar un tramo de la playa, así que les dejaré algunas tomas que realicé esperando puedan disfrutar conmigo de este amanecer. ¡Suscríbete al canal! Salimos hacia la calle principal de la playa y para nuestra suerte venía el microbus de la 252 que va hacia la terminal. Mejor no podía haber salido las cosas. Así que la moraleja de esta aventura es, aunque te cambien los planes, recuerda que eso podría mejorar las cosas. ¡Buenas! ¿Va, pasa para el terminal? ¡Ay, qué chido! ¡Estoy feliz cuando esto pasaba! ¡Estoy feliz cuando esto pasaba! ¡Estoy feliz cuando esto pasaba!